hola bienvenidos a este nuevo capítulo del renacimiento en el que vamos a tratar la parte de la arquitectura del 480 centrándonos en la figura de brunelleschi el genial arquitecto os invito a verlo y a disfrutarlo conmigo y vamos a comenzar por lo que serán las características generales de la arquitectura del 480 paso por paso primero de todo tenemos que referirnos a la cuestión crucial que es el regreso a la antigüedad cómo es esta vuelta a la antigüedad pues nos podemos hacer una idea con esta imagen que pintó piero de la francesca un pintor del 480 y se llama ciudad ideal así es como él intuía que sería la ciudad ideal pues vemos en ella columnas clásicas arcos de medio punto la planta central que está inspirada pues en edificios antiguos como el tolos griego los templos de besta en roma y bueno hay un orden racional una búsqueda por armonizarlo todo y después de esta visión global de lo que sería una arquitectura imaginada en la época de forma ideal podemos ver más al detalle en esta fachada de una iglesia los elementos que hemos visto y algunos otros pues hay pilastras en una doble proporción una bóveda de cañón un entablamento un frontón no se puede pedir más todo ello en armoniosa proporción es la proporción a la escala del hombre pero fijémonos ahora en los motivos decorativos pues encontramos óculos cornacinas integrados en esta ocasión como parte de la propia arquitectura aunque en otros casos encontraremos otro tipo de decoraciones como brutescos candelier y medallones que también tienen su origen en la antigüedad pero volvamos un momento de nuevo a la iglesia que hemos comentado ya que tenemos que decir que toda ella en su conjunto recuerda a un arco de triunfo de la antigua roma digamos que es uno de los edificios más simbólicos de esta cultura y esta vez pues se adapta a lo que es una iglesia católica con lo cual pues obviamente son formas de la antigüedad pero adaptadas a las necesidades del momento del siglo 15 y como edificios más representativos de la época del renacimiento tenemos iglesias como la anterior y palacios como este que vemos y con esta imagen aprovechamos para comentar un aspecto también nuevo pero en realidad recuperado de la antigüedad pues se trata de un antiguo arquitecto de roma llamado vitruvio que escribió en su momento diez libros de arquitectura donde recogía pues elementos materiales técnicas de construcción se retoman en este momento y también se se impone pues el gusto por la teoría teorizar para que otros sepan y tengan una base de apoyo pues de conocimiento y ya que estamos hablando de teoría y diseño pues tenemos que referirnos a lo que es la planta de los edificios en este caso pues iglesias en el que la preferencia se muestra claramente por la planta basilical aunque también hay un gusto muy acentuado por la planta central que se considera la ideal pero bueno ofrecer ciertas limitaciones sobre todo en el en el aspecto de del tamaño y no por ser el último punto es el menos importante la luz que ha cambiado mucho en cuanto a su concepción desde el gótico esos espacios coloridos de las catedrales que ahora se transforman en espacios unitarios con una luz racional vistas ya las características generales de la época y del estilo pasamos a ver a brunelleschi y su obra empieza su actividad como orfebre y escultor por tradición familiar pero fracasa en un concurso para las puertas del batisterio de la catedral marcha a roma allí conoce y estudia en profundidad la arquitectura antigua de regreso a florencia se había convocado un concurso para terminar la catedral que se encontraba inacabada faltaba por cubrir la zona del crucero y necesitaba una cúpula así que se presenta este concurso y lo gana la situación es florencia 1418 momento bollante económicamente hablando quiere ser ejemplo y modelo de estados en italia pues tiene la catedral inacabada falta por cubrir ese espacio de unos 42 metros de diámetro así que los florentinos orgullosos de la situación que viven de bonanza económica pues quieren demostrar a todos la grandeza de la de la toscana y de la ciudad de florencia y emprenden la labor de terminar esta obra convocan a el concurso que gana a brunelleschi con un innovador sistema para cubrir este espacio que era muy difícil crea para ello un diseño genial con una cúpula octogonal con doble cúpula interior y exterior intentando evitar el exceso de peso para no dificultar esta construcción y bueno resulta un hito utiliza la perspectiva en sus proyectos por lo cual se le considera también el padre de la perspectiva y podemos decir que recoge gran parte de los principios que se están planteando en este momento en italia pues en los inicios del 480 para tener más información de comentario para esta obra podéis consultar el vídeo a propósito para ello vamos ahora a ver el lenguaje arquitectónico que define brunelleschi con los elementos y las formas que utiliza en sus propios edificios con esta iglesia de brunelleschi podemos analizar cómo concibe este arquitecto los interiores primero diseña unos soportes con columnas capitel y entablamento fragmento de entablamento sobre ellas creando así una mayor altura y una esbeltez y ligereza en el edificio y luego usa la perspectiva el altar es el punto en el que confluyen las líneas de fuga la perspectiva en definitiva ya refiriéndonos a las cubiertas pues vemos que prefiere en la nave central la cubierta de madera más ligera que la de piedra de manera que consigue pues aligerar el peso de las columnas y hacerlas pues eso más livianas y esbeltas en las naves laterales usa bóvedas vaídas como vemos también en este edificio que es el pórtico del hospital de los inocentes por fin el uso del blanco y el gris en los elementos arquitectónicos definen también el estilo de brunelleschi para conseguir una proporción perfecta regulada mediante las matemáticas utiliza un módulo de base que es la distancia que va entre columnas todo irá en proporción con ese esa medida en esta última obra la capilla pachi se recogen todos estos elementos que hemos ido viendo de su estilo y también la combinación de la esfera y el cubo terminamos así con la obra de este genial arquitecto que también fue escultor y pintador hombre del renacimiento finalmente gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo y os espero en el próximo hasta pronto con la obra de este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo